Tierno como el pan caliente claro como el sol naciente como el cielo transparente eres tú tú serás mi compañero el final de tanta espera el cariño que se entrega una sola vez como el viento en la montaña cantaré cada mañana la alegría de tenerte junto a mí lluvia fuerte en primavera y en mi noche blanca estrella compañero compañero que se encuentra una sola vez compañero mi grito mi vida mi espera mi vino mi fe y mi alegría y mi alegría alba de mi nuevo día compañero mi grito mi vida mi espera mi vino mi fe y mi alegría alba de mi nuevo día tierno tierno como el pan caliente claro como el sol naciente como el cielo transparente eres tú tú serás mi compañero el final el final de tanta espera el cariño que se entrega una sola vez como el viento en la montaña cantaré cada mañana la alegría la alegría de tenerte junto a mí lluvia fuerte en primavera y en mi noche blanca estrella compañero que se encuentra una sola vez compañero mi grito mi vida mi espera mi vino mi fe y mi alegría alba de mi nuevo día compañero mi grito mi vida mi espera mi vino mi fe y mi alegría alba de mi nuevo día compañero mi grito mi vida mi vida mi vino mi fe y mi alegría alba de mi nuevo día compañero mi grito mi vida mi espera mi vino mi fe y mi alegría alba de mi mi y mi 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 Gracias.